¡Aplausos! Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu duendo Yo quiero que te bañas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde CC por Antarctica Films Argentina